Segundo bloque de TN Tecno, me siento un poquito Leo DiCaprio, pero Leo DiCaprio... Porque aparte estamos ochentosos, porque estamos con el Knight Rider y con Miami Vice, entonces nos arremangamos... Para que vean nuestros relojes. Claro. Bueno, es la primera vez que en TN Tecno les vamos a mostrar relojes inteligentes o Smart Watches, y son los relojes inteligentes que se consiguen en la Argentina. En este caso este es el Sony Smart Watch. Y el Samsung Galaxy Gear, que fue el primer reloj inteligente de Samsung, el primer reloj inteligente de Sony. Ya hay una segunda versión de ese, y ya hay segundas versiones de este. Bueno, en el caso del Sony, este es como el más humilde de ambos, algo que verán reflejado en su precio también. Cuando hablamos de esto hay un término nuevo que es tecnología para vestir. Claro. Esto es un... Ustedes ven que lo acabo de separar de la malla, viene con tres mallas. Ah, mirá que bueno. Hay un montón de colores de mallas, ¿ves? ¿Cuál te gusta? Rosado. Dale. Salmón. Y hasta te viene con un soporte de aluminio, por si vos ya tenés una malla de cuero que quieras usar. Ah, mirá. También se la podés calzar, tiene como un soporte abajo para ponerla. Pero vamos, digamos que... Interesante. Lo primero que yo miré con esto, yo voy a hacer lo mismo, es... ¿Qué tipo de periféricos tienen estos aparatos? Porque a fin de cuentas esto hay que alimentarle batería como a un celu. Hay que cargarlo, algo a lo que uno no está acostumbrado con un reloj. Y tiene un cable propietario. Ah, mirá. ¿Ves? Se une como con un clip. Claro. Y va por USB a la computadora y carga. Ahora bien, funciona con cualquier equipo Android. Bien, cualquiera. Cualquiera. Por cierto, hasta yo lo tengo unido con un teléfono Samsung. ¿Los unís por Bluetooth? ¿Qué es lo que te muestra el reloj? Bueno, tenés que bajarte una aplicación. Acá empiezan las complicaciones, no es un reloj común. Tenés que bajarte una aplicación de Sony especial y te voy a mostrar qué es lo que te muestra el reloj. Para empezar, a ver, si ya lo tengo conectado, ¿no? Primero, la hora. Sí. ¿Desde el teléfono le puedo cambiar? Mirá esto. Ah, mirá, las caras de los relojes. ¿Las máscaras? Me gusta esta, esta. Ahí está, que parece un reloj. Sí. Me gusta este que es... Con puntitos. Con puntitos, como binario, ¿no? Sí, como binario. Reloj, vas pasando, tenés las aplicaciones, tenés mensaje, tenés el clima, agenda del teléfono. En realidad, una vez que vos los tenés juntitos y tenés la aplicación puesta en el teléfono, en el teléfono tenés la parte de aplicaciones, donde te muestra todas las aplicaciones que puedas poner. Que no son ilimitadas, hay muchas. No, son pocas. Pero son algunas. Entonces ponele, vos querés ponerle Twitter. Ah, mucha gente usa Endomondo. Tengo varios amigos que corren, David, David Santisteve, usa Endomondo para registrar su running, ¿no? Y está bueno que esté también Endomondo para el reloj. Claro, eso te mide, entonces, siempre unido al teléfono, ¿eh? Claro. Estos relojes sin teléfono... Twitter, Facebook... Somos muy pocos sin el teléfono. Entonces la aplicación que les cuenta Santi, te geotaguea por el GPS del teléfono, dónde empezaste a correr, dónde terminaste, cuánto tardaste, cuánto pasaste. Y tiene un medidor de pasos, ¿no? Sí. Última notificación que hubiera en el teléfono. Tuviste un mensaje de texto, perdiste un llamado, te llamó alguien, te entró un Twitter, te mencionaron en Facebook, la notificación que fuera. Música. Yo tengo la Biblia de Vox de ahí. Ahí está. ¿Sabés qué tiene? Que puede operar... Acá está el teléfono. Sí. Dale play. Ahí está. Vos decís, ¿por qué yo manejaría por control remoto la música del teléfono? Porque si esto estuviera puesto en un dock con un parlante y vos estás tirado en el sofá, capaz que estás cambiando de acá. Y el teléfono está puesto en un dock. No tiene tantas aplicaciones como el que vas a mostrar vos después, te cuento cuáles son. Cerrás con el pellizco. Ajá. Con el pellizco podés cambiar de widget. El clima. ¿Ves que si le das dobleta? Si le das ciudades, podés elegir a ciudades. Yo lo tengo seteado en Buenos Aires, lo seteado donde quieras. El diagnóstico. O que tome acá directamente el del teléfono. No. No, tengo Vox de ahí y no sé, que cada vez que yo cierro una aplicación será por cómo se comunica. Tiene un power cord que le dicen a eso. Esperá que lo despierto porque ya son pocas más. Estos son los widgets. ¿Viste? Cada vez que lo despierto pasa eso. Y para abajo son como si estuviera sentándome en una aplicación de tu teléfono. Está Facebook, está Twitter. Me lo vuelve a tirar. Ahora, vamos a pedirle a alguno de nuestros productores que me llame. A ver, dale. Porque esa es la interacción, ¿no? Supongamos que yo tengo esto puesto. A ver si alguno me está llamando. Sí. Teléfono apagado, reloj, en reloj. Puso en reloj. Alguno tiene que hacer clic y llamar. Están mirándose los dos a ver quién llama. Bueno, me está llamando Alejo Zagalski. Y en el reloj también aparece la cara de Alejo Zagalski. No puedo hablar por el reloj, pero puedo o avisar y hacer de acá y lo atiendo, o de acá mismo le corto. No lo ve. Cortar o mandarlo a mudo. O mandarlo a mudo. Sí, derecho. Bien. Si por algún modo, el reloj vibró también. Si Alejo o cualquiera me manda un texto, sale notificación de texto. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Samsung se mandó de lleno con el tema de Wearable Technology, con los relojes. Hizo un gran lanzamiento en Berlín para presentar el Galaxy Gear junto con el Note 3. Funcionaban muy bien en una relación simbiótica entre el uno y el otro. Si no tenías el Note 3, este reloj prácticamente que no hacía nada. Porque no lo podías usar con otro dispositivo. Ahora, con una actualización que hubo de software, sí lo podés emparejar con el S4. Ahora, ¿con un teléfono Sony? No, 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 no. No, solamente, en este momento, solamente con el S4 y con el Note 3. Yo te quiero decir una cosa. A ver, los pesos. Este pesa en total 26 gramos, el Sony. Sí. Este pesa un poquitito más. Y pesa un poco más. Es más grandote. Sí, es más grande. Se ve notablemente mejor. Esa molest. Está bien pensado el tema de los íconos, de las notificaciones. Fíjate que son bien, bien contrastadas como para que se vean bien. ¿Qué tenés? Tenés que bajar tu mapa al teléfono. Tenés que tener el sistema operativo actualizado, como lo tengo yo. Y tenés que emparejarlos. Podés hacer por NFC, se emparejan y quedan los dos activos. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Te gastan más batería acá porque está prendido el Bluetooth? Mostrame las... Ahí tenés horas. Básicamente la hora. Hora, temperatura y temperatura. Y después tenés notificaciones. También si te llamaron. Si te llamaron, si te entró un mensaje de texto. El S-Voice, el comando de voz. Esto es, vos tocás, llamar a Alejo Sagalski. Y ahora lo procesa, en teoría tendría que funcionar. Eso es superior. Este no tiene eso, ¿eh? Este, comandos de voz. El Sony no tiene eso. Tiene un micrófono y escucha lo que yo... Usted dijo ya... Y ahí está. Y me aparecen los dos alejos que tengo porque no me entendió bien el apellido. Y me trajo los dos alejos que yo tengo en mi agenda. No está mal. Te digo una cosa. En el Sony te avisa todo. Sí. Pero si te llaman, podés rechazar. Pero si te querés atender, tenés que ir sí o sí al teléfono. No, y acá lo divertido es que es tipo Dick Tracy. Dick Tracy calling Hemlock Holmes. Calling Hemlock Holmes. Ahí me están llamando los chicos. Sí. ¿Lo atendés directo? Lo atiendo. Hola. Gabo Hege, Tracy. Hola, sí. ¿Cómo está? ¿Quién habla? Me habla tu productor. ¿Qué? Está saliendo todo muy bien. Perfecto. Tipo serio. Gustavo. Muy bien. Otra cosa que tiene es cámara de fotos. Y de video. ¿Sí? Que está acá en la malla. Está en la malla. Vos podés acceder a las distintas funciones haciendo deslizamientos para arriba, para abajo. Si vos haces... Mirá. En esos son iguales. Arriba, abajo. Mirá. Doble tap. Si vas ahí... Se puede llamar por teléfono. ¿Ves? Te trae el pad numérico para llamar por teléfono también desde acá. Sí. Después, para arriba, voy a buscar la cámara. ¿Ves? Ahí. Cuando vengo de arriba, vengo la... Ahí está la cámara. Ahí estoy sacando la foto. Ahí saqué. ¿Sí? Ah, no. Estoy grabando un video. ¿El video lo graba en el reloj? Lo graba en el reloj y lo pasa al teléfono. Prácticamente instantáneo. Después tiene notas de voz para un recordatorio. Sí, acordarse de tal cosa. También se sincroniza al toque. Tiene como incorporado todas las funciones de hablarle. Exacto. Controlador multimedia para hacer funcionar la música. Lo mismo que hiciste vos con el tuyo. Podómetro incorporado. También. Para medir tus pasos, tu actividad física. Bueno, la configuración. Decir. Los registros. Tiene 4 GB de almacenamiento. La cámara es casi 2 megapíxeles. Es 1,9, creo. Lo cual está bastante bien. Muy bien. Para jugar al gran hermano. Está bastante bien. Y la batería también. Es una batería que tendría que durar todo el día. Tendría que durar todo el día. Mientras tanto, yo les cuento una que es la última que me había olvidado de este reloj. Que no tiene cámara. Ah, estás manejando audio desde ahí. Les cuento la última de este Sony que no tiene cámara, pero que podés usar como de control remoto de la cámara del teléfono. Les voy a decir, este, el smartwatch de Sony, cuesta 1,800 pesos. 1,800 pesos. Recordemos que es un producto de la primera generación de relojes inteligentes. Sí, señor. Y el Galaxy Gear, que también es una generación anterior a la que está en el mundo, porque lo vimos en el Mobile World Congress. Vos viste la presentación de otros. De dos. 4,300 pesos. ¿Cómo? Sí, 4,300 pesos. Pero eso vale un teléfono de alta gama o de casi alta gama. Sí, está bien. Es el precio de ser un early adopter, que es los primeros que se compran estas cosas. En nuestro país, estos son los que hemos usado y nos hemos entretenido. Son accesorios. Es eso, es un accesorio. Acuérdense que sin esto, no existe. Hacen muy pocas cosas. Sony y Samsung los acabás de ver en TNTECNO. Ya venimos.